Hemos quedado a las 8 y cuarto igual Ah, no ha venido la vía Va a venir a las 8 y cuarto hemos quedado Es que ya me decía que fuésemos registrándonos y que la esperásemos aquí Sí, porque luego, si no, no vamos Eso es, esperamos aquí Por el carro, muy bien Muy bien Si parábamos a facilitar Nada, simplemente ya que se está aquí Nada, si hay razón Va a pisar todo, por favor ¿Todo esto es que si no se está aquí? Si, ¿No está ahí? ¿Ya está aquí? Vale ... a ti te han visto peligroso y te han hecho pasar? Bueno, este es el lobby, tiene un minicicombre, creo que se dice que es el lobby del municipio de Sergio Mazón de España. No es la torre más alta, sí es el norte de España, polivos centenarios. Sí, nos quedamos aquí. Sí, está prohibido pasar por ahí, por ahí. Sí, vale. ¿Dónde estás? Tienes una conmigo, en el mismo comitín. ¡Ah, que está aflojada! ¡Ah, vale! ¡Está aflojada! ¡Ah, vale! ¡No ha pasado nada! ¡Está aflojada! ¡Había mucho tiempo que está aflojada! ¡Pero bueno que todo pasó! 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 Si queréis que empezamos la visita, cuento yo. ¡Qué poca fe! ¡Mirad! Este sitio tiene creo que 175 metros, de 42 plantas. Es el edificio más alto del norte de España, no Madrid, incluso Getafe me parece. No obstante, el lobby que le llaman a esta planta inferior destinada a un edificio, creo que es la más grande de España, a día de hoy todavía. Es obra, ya sabéis, de César Pelli, pues creo que tu marido, un arquitecto, seguro que lo sea el mejor. ¡Ay, hablando! Es de los grandes, es un... Y bueno, sabéis que... Si no me corrigo luego la... Que la sede social de Iberdrola está en Milón. Porque Iberdrola es fusión, ya sabéis, de Hidrola y de Iberduero. Iberduero se fundó por Bilbaínos, etc. Es una empresa que ha tenido siempre la sede social Iberdrola y luego también Iberdrola en Limón. Aquí, igual que hacen las juntas generales, pues se llena de coches de estos negros que vienen a la junta general, perdón, a la junta general, a los accionistas... Y bueno, creo que cambia radicalmente, ¿no? Vamos a subir a la... Aquí hay oficinas que es de Iberdrola, hay otras que son... Aquí creo que hay 27 o 30 empresas distintas. Trabajan, creo, 3.500 personas. Hay varias plantas, de 5 por lo menos, con 800 plazas de garaje. Se supone que este edificio, además, es... Tiene una calificación, no sé si se han otorgado, pero es de sostenibilidad. Que no hay ningún edificio europeo todavía que lo haya conseguido. Y está optando ahí. Tiene, como veis, ahí una dos de cubierta... ¿Es un edificio público? No, no, edificio. Igual público. El único edificio calificado como Passing House, que en Europa es el... Lo máximo que hay son unas viviendas de protección oficial que están en Bolueta. Que están en Bolueta, sí. Ese es el edificio más grande de toda Europa, con la calificación Passing House, que es... Ya, pero igual no de estructura, no de... Bueno, no, no. Es el más grande de Europa. El más grande de Europa. El más grande, sí. Está en Bilol también, sí. En Bolueta. ¿Se llama cómo se llama? Además, es de Bolueta... Es un edificio de viviendas de protección oficial. Sí. ¿En lo que han visto? Muy recién. Muy recién. No obstante, se supone, lo hemos comentado, que este edificio, vamos, está certificado que se alimenta de energía sostenible. Esto es Iberdrola. No obstante, es una obra en la que participó también Cuchabank y demás, ¿no? Y, insisto, que se venden oficinas. Tiene 42 pisos. El ascensor creo que sube hasta el 38, nada más. Hay una azotea también, que es un helicuerto, pero solo para emergencia. Salir de ahí es muy difícil. Algún amigo lo ha conseguido, pero porque el fotógrafo le dio una autorización. Solo suben los que limpian parciales, limpian con la barquilla los cristales y poco más. Este edificio se construyó bastante rápidamente. Yo creo que se construyó del año 2007 al 12. En el 12 se inauguró. Hay una piedra. Hay una piedra. Estos olivos son centenarios o milenarios. Y hay aquí una obra pictórica que nos lo van a explicar porque habla de la transformación de Bilbao. Pero estos dos cuadros son de un buen amigo. El presidente de Bilbao y demás es Darío Urzai. Esa es la famosa... Exactamente, la cabeza, la de Kechi. Sí, sí, sí. Yo le conocí por eso porque yo le defendí. Fui el único que le defendió. El presidente de la Athletic en aquel momento. Sí, sí. Y desde entonces... Y está muy cotizada. Hombre. Bueno, está cotizada. Que vamos, que sí. Mira para un tecla, ¿eh? Para un tecla. Las auténticas y algunos de los diseños. ¿Qué más se puede decir? Aquí también hay... Este es el... Digamos, el vestíbulo. Hay un comedor también, un restaurante abierto. No hoy. Yo creo que para 400 o 500 personas, por lo menos. Y... No sé, a ver qué más. ¿Pero tenemos la guía o no? Perdón, la guía. Lo que pasa es que le hemos mareado con los horarios y al final hemos quedado a las 8 y 4. Habíamos quedado a las 8 para... Queremos ver oscurecer Bilbao, pero se pierde visibilidad. Para sacar fotos remotas, pues es mejor vería. Entonces hay un equilibrio que debían ser las 8 y 4 o algo así. La guía en principio le hicimos a las 8, luego le hicimos a las 8 y media. Y últimamente hemos dicho a las 8 y 4, que todavía no es la hora. Tendremos que subir en uno de... Iremos agrupados. Hay ascensores de unas 10 personas. Hay 22 ascensores, me parece. Y... Y es una zona que tiene también una cierta seguridad. O sea, para que... Vamos a hacer una visita primero de lo que llaman el vestíbulo, el lobby. Eh... Tenemos aquí unos 40 minutos. Y solo al final subiremos esa planta 24. La planta 24 está diáfana y nos van a dejar movernos por las tres caras. Para ver, quienes conozcan Bilbao, pues un poco... Determinados ejes, se ve todo, prácticamente todo igual. Eh... No sé, es como el Guggenheim también o... Eh... Es un específico que también generó polémica. Bueno, ya sabéis que los vascos, los que no sois vascos... Pues aquí discutimos todos, ¿no? Y al principio todo el mundo se va a encontrar el Guggenheim y ahora... Por supuesto que todos estábamos desde siempre a favor del Guggenheim. Yo al principio estaba en contra. Eh, sí. Yo, yo... Yo estaba en contra. Yo estaba en contra porque a mí estaba trabajando en... Con Joseba Reddy, que fue el que lo impulsó. Yo estaba en contra porque de ahí, para hacer eso se quitó mucho a otras... Por supuesto. A otras cosas. Yo estaba en contra por eso. Alto horno... Ah... Bueno, hemos dado que esto 30 millones de pesetas y vaciarlo le va a costar un... Cuánto... Hace algo... Pero... Bueno... Esta es otra historia. También el... Esta... Bueno, se ha criticado mucho. No sé... Seguro que han eh... Que no las... Perdón. Yo siempre improviso, ¿eh? Pero... No me queda más. ¿Qué más puedo decir? También es... También para Lars, me parece que alguien quería cargar... Hay un acuerdo especial, eh... También con Iberdrola. Hemos comentado antes. Y en el... En el Ayuntamiento de Bilbao tiene... Hay... Hay varios cargadores, hasta 50 kilovatios, eh... Distintos puntos del Estado. En Bilbao hay... Me parece que hay... Ocho. Hay ocho. Se van a ver los últimos. Hay un aquí muy cercano. Abiertos menos. Abiertos hay dos por lo menos, ¿no? Tiene cargado dos. El del cartón... El del cartón... El del cartón acaba de abrir esta semana. Está roto ya. Está roto. Ya. Bueno, aquí hay... Hay uno aquí al lado. Es que está aquí mismo, ¿no? Este... Hay que aparcar el... El Model 3 muy justo. Hemos pedido... Que alargue la maniera un poco, porque es una prueba de aparcarlo. Y lo que no puede... Está... A la derecha, cuando... En la dirección de aparcamiento. Con lo cual hay que enrasarlo para cargar. Yo he cargado varios. Yo en Cuerga se ha dicho también que hasta le he hecho un rocecito al coche. Así que yo lo... Bien. Sí. Sí. Estoy está bien. Pero... De hecho...